Con el motivo de continuar con el desarrollo de San Lorenzo, el alcalde Jaime Flores junto al Consejo Municipal han puesto en marcha el proyecto de concreteado hidráulico de 330 metros lineales en el cantón Ánimas del municipio. Un proyecto que por muchos años lo pidió la población de los chirinos. Esa calle estaba olvidada, hoy le estamos cumpliendo a la gente bajo una nueva norma de trabajar que es trabajando de una forma muy diferente. Bueno, allí vamos a beneficiar aproximadamente de 400 familias. Los habitantes de la zona manifestaron que durante muchos años esperaban les solventaran el problema, pero ha sido hasta la fecha que se están ejecutando las obras. Por tal motivo se sintieron agradecidos. Feliz estamos por el señor alcalde que él se ha propuesto por nuestra comunidad, ¿verdad? De allí ninguno, ningún alcalde aquí nos está dejando las calles tan bonitas como las está dejando él, ¿verdad? Vamos a decir, este es un gran charcal aquí abajo, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues nosotros estamos contentos, principalmente con él también, porque solamente él, pues, ha propuesto por nuestra comunidad. Los proyectos continuarán ejecutándose en todo el municipio para el beneficio de sus habitantes. El proyecto de construcción de modernas oficinas y sanitarios públicos en el municipio de Alegría ha sido finalizado. La ministra de Turismo, Morena Valdés, llegó para hacer la última inspección a la obra que será entregada en los próximos días a la municipalidad. Verificando y habiendo que hemos finalizado esta obra que venimos a revisar y a supervisar hace unos días, tú estuviste aquí, entonces ahora ya hemos terminado justamente estas oficinas que le van a servir a los locales para poder atender todos los temas de medio ambiente y de turismo. Así también unos servicios sanitarios que van a poder utilizar todos los turistas, tanto nacionales como internacionales, que vengan a visitar Alegría. Para la ejecución de este, fueron destinados más de 90 mil dólares provenientes del BID y que contribuirán al desarrollo en materia turística. Desde la comuna que dirige René Sánchez, se aportó la carpeta técnica y el terreno, que está ubicado contiguo al Museo de la Ciudad. Es importante mencionar que estos vanos públicos fueron aprobados cuando estaba el ministro Duartes a nuestra municipalidad y obedece a un dinero que el gobierno obtuvo como préstamo para el desarrollo de la granja costera marina. En estas instalaciones se espera que funcionen las unidades de medio ambiente y turismo, que estarán en favor de la atención de la población en general. Este proyecto tiene una inversión de alrededor de 90 mil dólares, ya está completamente terminado, se entregará a la municipalidad, ellos ya le van a dar sostenibilidad y esperamos que pueda beneficiar a todos estos micronegocios, a todos estos empleos que generan estos micronegocios, que es alrededor de 500 empleos y además a todos los habitantes de la zona que son más de 13 mil personas. Este mejoramiento de infraestructura forma parte de una apuesta del gobierno central por posicionar al país como una marca reconocida a nivel internacional en cuanto al turismo. Bueno, nosotros como municipalidad hemos aportado el terreno, hemos aportado la carpeta técnica, todo el tema de logístico, bodega, para este proyecto y hemos aportado algunos materiales también para la construcción. Con la firma del convenio que se tiene en agenda se haga en los próximos días, se prevé que las instalaciones inician a funcionar. Desde siempre los médicos han sido parte importante en el equipo de héroes que salvan vidas, cuidan la sobrevivencia y luchan por mantener nuestra salud. Estudia doctorado en medicina en la UGB, con énfasis en la rama de imaginología, ultrasonografía, medicina crítica e intensiva, medicina familiar, traumatología y urgencias médicas que te preparan para una especialidad. Además fortalecerás competencias en el área de investigación, tecnología biomédica y administración en salud con un pensum de formación acorde a las necesidades actuales. Doctorado en medicina es una profesión llena de retos, emociones, vocación y servicio. Matrícula abierta, ciclo 01-2021, Universidad Gerardo Barrios. Doctorado en medicina. Doctorado en medicina. L扣. El ordenador de 89. Leonardo. Doctorado en medicina. Nueva edición es una profesión fluves.